¿Qué hubiera pasado si Piccolo entrenaba en la habitación del tiempo junto con Gohan? ¿Acaso este personaje habría sido capaz de liberar todo el potencial de Gohan? No lo sé, tú dime Y si tú quieres conocer el desenlace de esta historia, pues entonces quédate porque este video es para ti ¡Siii! Sin nada más que decir gente, ¡comencemos de una vez! ¡Suéltame la intro papu! No me digas qué hacer Pues bien, lo primero que debes hacer es seleccionar el modo historia y jugar con Piccolo Y luego de esto debes llegar hasta la saga de los androides Donde seríamos testigos de la aparición del androide 19 y el androide 20 Donde seríamos testigos del combate de Goku en contra de este gordito Sin embargo, como tal y ya conocemos, nuestro querido Prota se estaría apresurando en terminar lo antes posible este combate A lo que Piccolo se percataría de todo esto mencionando que Goku está desperdiciando casi toda su energía Y es ahí mi querido papucho donde tendríamos la primera alternativa de este juego Donde se nos pediría que elijamos antes de seguir observando el combate o ayudar a Goku Lo cual evidentemente en esta historia elegiremos ayudar a Goku Entonces veríamos a Piccolo interrumpiendo dicho combate y le diría a Goku que él se hará cargo de él Iniciando de esta forma con los primeros madrazos de esta historia ¡No! 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 solo mencionaría que el androide 20 lograría escapar, sin embargo como Piccolo interrumpió el combate de Goku esto evitó que la enfermedad del corazón de Goku pudiera avanzar, a lo que nuestro querido frota menciona que su enfermedad está comenzando a afectarle, entonces Piccolo le reclama por no haber traído la medicina en caso de que esto ocurriera y le dice que ahora debe descansar, a lo que el yo Yamcha se ofrece a ir a su casa para traer la medicina y que mientras tanto el debería ir a la casa del maestro Roshi y relajarse un poco a lo que Goku se lo agradece y le dice que está bien pero si disculpa por todas las molestias así que Piccolo menciona que mientras tanto ellos irán en busca del androide 20 pero para desgracia de todos este androide logró absorber la energía de Piccolo dejándolo prácticamente al borde de la muerte pero gracias a que Gohan llegó a tiempo pudo salvarlo, sin embargo a pesar de todos sus esfuerzos los demás androides lograron despertar, iniciando de esta forma con los siguientes madrazos de este combate pero a pesar de los esfuerzos de Piccolo este termina muy lastimado y Gohan va a su rescate sin embargo los androides terminan yéndose de dicho lugar y Piccolo aprovecha para fusionarse con Kamisama pero mientras todo esto estaba ocurriendo, Cell termina apareciendo a lo que Piccolo confía en el potencial de Gohan y decide no intervenir en ese combate así que este decide visitar a Goku pero se entera de que su enfermedad está avanzando a lo que nuestro querido Prota le dice que eso es correcto pero que no puede tomar la medicina hasta que dicha infección se desarrolle mencionando que no puede hacer nada al respecto y que no será de mucha ayuda en este combate reconociendo que esos androides son mucho más fuertes de lo que él pensaba y que 3 años de entrenamiento no han servido de nada así que les dice a todos los presentes que lo mejor es entrenar en la habitación del tiempo entonces Goku le dice a Piccolo que él deseaba entrenar con Gohan en la habitación del tiempo para despertar todo su poder así que le pregunta si él puede hacerse cargo y liberar todo su potencial sin embargo Gohan interrumpe esta conversación mencionando que él no posee tanto poder a lo que nuestro querido Prota le dice que escuche atentamente ya que si él se lo propone puede volverse todavía más fuerte de lo que él piensa entonces Piccolo menciona que entrenar en la habitación del tiempo es una buena idea y que él se hará cargo reconociendo que este entrenamiento no solamente será para Gohan sino que él también desea volverse mucho más fuerte a lo que Gohan se alegra al escuchar todo esto mencionando que se va a esforzar muchísimo y luego de esto podemos ver como Piccolo se coloca en posición de combate ya que estaba a punto de enfrentarse al androide 17 mencionando que los primeros en que entrenar serían Vegeta y Trons así que les tocaba esperar pero de pronto podemos apreciar como Cell termina apareciendo mencionando que por fin los ha encontrado sin embargo para desgracia de todos podemos ser testigos de como Cell termina observiendo al androide 17 obteniendo de esta manera su segunda forma e iniciando un superiundo combate en contra de Piccolo pero a pesar de todos los esfuerzos Goku termina interviniendo ganando un poco de tiempo para que el androide 18 puede escapar sin embargo todo esto termina agravando la salud de Goku pero antes de que Goku se quede inconsciente le dice a Piccolo que por favor cuide mucho a Gohan lo cual termina impulsando la determinación de Piccolo como también de Gohan así que estos dos entrarían de una vez por todas a la habitación del tiempo para ponerse a entrenar a lo que Gohan le preguntaría a Piccolo que clase de entrenamiento piensa hacerle y es ahí donde tenemos que elegir entre entrenar primero el cuerpo o tal vez la mente sin embargo en este caso elijas lo que elijas no cambiarás el curso de la historia ya que lo único que cambiarás es el diálogo que Piccolo le diría ya que si escoges primero entrenar el cuerpo Piccolo le dirá que necesita más experiencia en combate pero si escoges la mente Piccolo le diría que tiene primero que aprender a controlar sus emociones para controlar todo su poder y escojas lo que escojas Piccolo retaría a un combate a Gohan mencionando que irá muy en serio y que es un combate a muerte pero si escogiste primero entrenar el cuerpo Piccolo le diría que se defienda ya que su vida depende de ello pero si escogiste primero la mente Piccolo le diría que piensa llevarlo al límite y que se mantenga alerta y que no pierda su ira en otras palabras si escoges primero entrenar el cuerpo Piccolo retaría un combate a muerte a Gohan para que este controle su fuerza y si escoges primero entrenar la mente pues evidentemente que Piccolo sería un poco más dócil y le diría que aprenda a controlar sus emociones pero no te preocupes mi querido papucho ya que de todas formas ambos campos serían abarcados en todo el entrenamiento iniciando de esta manera con los siguientes madrazos y luego de todo esto podemos ver como padre e hijo proceden a salir de la habitación del tiempo a lo que nuestro querido prota les cuenta que se ha recuperado de su enfermedad y que Cell alcanzó su forma perfecta mencionando que los juegos de C se van a realizar en 10 días a lo que Piccolo continúa ayudando a Gohan a seguir entrenando mientras que Goku se recupera del todo sin embargo el padre verde de Gohan le confiesa que ha progresado muchísimo y que tiene muchas ganas de él también volverse más fuerte y luego de esto podemos ver como oficialmente inicia el torneo de Cell a lo que este muy canchero les pregunta quien será el primero en enfrentarlo a lo que Piccolo no puede con sus ganas reconociendo que ha entrenado muy duro para este combate así que este procede a dar un paso al frente dejando a todos muy sorprendidos Gohan se preocupa pero Goku le dice que no se preocupe ya que lo más seguro es que Piccolo tenga un plan entonces Piccolo menciona que va a dar todo lo que tiene aunque tenga pocas probabilidades a lo que Cell se queda muy sorprendido de que Piccolo sea el primero en enfrentarlo y menciona de que está de buen humor y que va a dejar que le demuestre todos sus progresos iniciando de esta forma con este suculento combate sin embargo a pesar de todos nuestros esfuerzos Piccolo terminará perdiendo por el poder del Gyor a lo que Cell comenzaría a torturar a Piccolo provocando que Gohan se transforme en el Super Saiyajin 2 dejando a Piccolo muy sorprendido y mencionando que al parecer Gohan será su próximo rival pero Piccolo le dice que él todavía no se ha rendido y que su combate no ha terminado a lo que Cell procede a golpearlo diciéndole que su combate ya terminó sin embargo Gohan le lanza una potente ráfaga de ki diciéndole que deje en paz a su padre y luego de esto Gohan terminaría madreando a Cell como en la historia original a lo que Goku le haría Gohan que elimine a Cell de una vez por todas ya que tiene el poder para hacerlo pero en esta historia Gohan también termina confiándose mencionando que Cell merece sufrir un poco por todo lo que hizo sin embargo si te escogiste primero entrenar la mente Piccolo intentaría razonar con Gohan y este de inmediato entraría en razón disculpándose con Piccolo y reconociendo que por un momento se dejó nublar por la ira así que Gohan le diría a Cell que se rinda de una buena vez ya que no tiene ninguna posibilidad de poder derrotarlo pero si te escogiste entrenar primero el cuerpo Gohan se negaría a entrar en razón mencionando que se le ha hecho muchas cosas horribles y que merece pagar por todo eso antes de eliminarlo a lo que Piccolo le diría que recuerde su entrenamiento y que recuerde por qué sigue luchando mencionando que lo hace por su familia, por sus amigos y para proteger la tierra provocando que Gohan se calme un poco diciendo que eso es verdad y se disculpa con Piccolo entonces Gohan le dice a Cell que al parecer ya ha comprendido que es mucho más fuerte que él y que no tiene ningún sentido seguir combatiendo así que le pregunta si se rinde pero en ambos escenarios Cell terminaría enojándose por sugerir que se rinda y este atacaría a todos nuestros héroes obligando a Gohan a contraatacar y dicho golpe provocaría que Cell escupa a 18 generando que ese maldito termine autodestuyéndose y provocando el sacrificio de Goku pero como todos ya sabemos Cell terminaría regresando y mucho más poderoso a lo que nuestro querido Gohan no podría hacer absolutamente nada ya que se encuentra muy agotado generando que Cell comienza a burlarse de él y le pregunta dónde se fueron todas sus ganas de luchar así que este procede a apuntarle con su mano mencionando que es su turno de torturarlo sin embargo Piccolo se interpone y le dice que no va a permitir que haga eso a lo que Cell comienza a burlarse de él diciéndole que no tiene ninguna oportunidad de ganarle así que le pide que se aparte o de lo contrario lo va a eliminar pero Piccolo como buen padre le dice que no piensa dar marcha atrás así que le pide a Gohan que descanse un poco y que él va a ganar un poco de tiempo iniciando de esta forma con los madrazos finales todo lo que hace su nombre es el riesgo que a la misma que no es lo que hace si tendrán es que te reconozcan las clases de sus gemidas con el grito ¡Tenidio! ¡Estas el clima! ¡Estas el culpado! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, el duro! ¡No! ¡Está el culpado! ¡Eh, mi pareja llena de la supuesta! ¡Este, si! ¡Este, si! ¡Este, si! ¡Este! ¡Este, si! ¡Este! ¡Este, si! ¡Este! ¡Este! ¡Vamos! Ha... Puede ser un trato, ¿no! ¡Este, esa, no! ¡Este, si! ¡Este! 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 ¡Este, si! ¡Empeñate! Y si tú llegas hasta este punto de la historia y terminas derrotando a Cell, pues verás este suculento final. ¡Vamos! 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 Si esta historia te ha gustado y te gustaría que traigamos más suculentos guaridos del Sparkin Zero, pues entonces no olvides dejarme tu suculento like a este video y dejarme tu comentario que incluya la palabra Gohan. ¡Lo haré! Sin nada más que decir, gente, me despido. Muchas gracias por quedarse al final de este video. Yo soy el Tío Preca y nos vemos en la próxima. Bye.